Y bien amigos de Magallanes TV, continúan los entrenamientos de cara al inicio de la temporada 2016-2017 y aquí hay un brazo conocido, una cara conocida, Greifer Eregua. Greifer, tremendo año el tuyo en clase A con Cops. Coméntame de eso. No, mire, primero que nada, gracias por la entrevista y bueno, de verdad, gracias a Dios por este año, un año, le podemos decir que fue muy bueno, de verdad, con un poco alta y baja, pero aquí estamos, que es lo importante. ¿Qué aprendizaje crees tú que tuviste? Tuviste topes, de hecho, en tu carrera en ligas menores, más de 70 innings, te fue muy bien. ¿Qué crees tú que fue el mayor aprendizaje que obtuviste esta temporada? Mira, yo pienso que fue la temporada larga, de verdad que sí, fue una temporada larga, me preparé desde que ya me habían dicho, prepárate, de verdad, me preparé físico y mentalmente para esa temporada y la verdad que fue bastante larga. Y además, ya llegando a Venezuela, ¿qué te dijeron ellos que tienes que trabajar acá? ¿En qué debes enfocarte? No, mira, la verdad que ellos hasta ahora no me han dicho nada, pero como siempre te digo, uno ya, uno tiene que saber de qué es lo que tú tienes que trabajar y qué no, y ya de verdad, ya yo sé qué es lo que tengo que trabajar en mi parte y es seguir mejorando la mecánica, que siempre lo que he tenido en problemas en eso. Graifer, tú estuviste desenvolviéndote más como relevista, ¿cierto? Sí, sí, estaba relevando. Comencé cerrando, pero luego a pesar del tiempo, a pesar de que la temporada estaba pasando, estaba en relevo largo y como ya yo he tenido rol de abridor de relevo, entonces ya ellos me pasaron al relevo largo. ¿Y cómo te sentiste en esas oportunidades cerrando? Mira, la verdad que es una responsabilidad bastante grande, pero de verdad que como todo pelotero, supe asumirla y confrontarla. Ahora volviendo a lo que puede ser el 2016 para Graifer acá en Magallanes, la temporada pasada tuviste un muy buen desempeño en la parte de la liga paralela, algunas oportunidades arriba, ¿cómo ves tú que este año puede ser para ti, ahora con más experiencia además? No, mira, la verdad que yo pienso que hay que aprovechar la oportunidad, uno puede llegar ni confiado ni relajado, uno tiene que seguir siendo la misma persona, trabajando fuerte y pienso que, o sea, vine aquí para trabajar fuerte, para que andamos a un puesto independientemente sea lo que sea, pero para trabajar fuerte. ¿Es tu primer día en la pretemporada del 2016? ¿Qué estuviste trabajando? Mira, hoy solté hasta 90 pies, hicimos los fundamentos que se hacen siempre los lanzadores, la verdad ahora estoy listo ya para adaptarme al grupo cuando tenga que lanzar burpén y cuando tenga que hacer las cosas. ¿Qué te dijo Edwin Hurtado, Gregory Machado? No, hablaron conmigo que me pusiera listo y que siguiera trabajando fuerte. Ya, entonces este hombre está trabajando para ayudar al equipo esta temporada, ¿cierto? Sí, señor. Greg Fereregua en Magallanes TV.